¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo caso misterioso, un nuevo video! En verdad estoy muy 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 feliz de que estén acá y en especial me tiene muy contenta este caso. Vean, Selena Quintanilla es un caso clásico de aquellos que es muy loco porque me puse a buscar en Google y lo primero que sale es Selena Quintanilla Paulette. O sea, como que muchos de ustedes pensaban que yo ya lo había hecho, pero no. En ese momento decidí tomarme ese tiempo para hacerlo porque pues muchas personas lo habían hecho. Pero vi como que en verdad quieren que lo haga especialmente porque ya casi se cumple otro año de su muerte y porque también Netflix como que va a sacar una serie, entonces me dijeron por favor habla de esto. Creemos que es importante y oigan, viéndolo, sí, realmente es un caso bastante interesante. La vida de Selena fue bastante importante, yo alcancé a escuchar y bailar sus canciones. A pesar de que era muy pequeña, ya siguió sonando durante muchos años después. Vamos a empezar con este caso, pero antes de eso recuerden seguirme en Twitch porque estoy haciendo en vivos de juegos y hablamos por muchas, muchas horas, varios días de la semana en la noche. Así que vayan, conéctense, síganme. En verdad estamos pasándolo muy, muy, muy bien. Y también en mis otras redes sociales para que sigamos creciendo. Y también les cuento por allí cosas que tal vez no les cuento por acá seguido en el canal. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y bueno, ahora sí, no quiero darle más largas a esto. Comencemos con el video. El caso de Selena Quintanilla Bueno, un caso impactante, un caso famoso, un caso con muchas cosas locas alrededor. El nombre completo de Selena era Selena Quintanilla Pérez y nace en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971. Puede que para muchos que no la conocieron o que han escuchado de ella pero no sepan, pensaban que era mexicana, pero no, realmente ella era americana. Y es más, proviene o tenía rasgos de una tribu que eran los Cherokee, que eran una tribu de nativos americanos que tenían rasgos pues muy similares a los físicos de ella y pues dejaron de existir por completo después de cierto tiempo. Ella era la hija menor del matrimonio entre Abraham Quintanilla Jr. y Marcela Zamora. Para la época de los 50, sus padres fueron quienes emigraron a los Estados Unidos y allí fue donde ella salió, americana, pero ellos son de origen mexicano. Y durante un tiempo, su papá se mantuvo trabajando como un obrero en varias ciudades alrededor del lugar donde ella nació. Sus papás eran católicos al inicio, sin embargo, después se convirtieron a la religión conocida como Testigos de Jehová, donde se convirtieron también en predicadores y pues ella se cría dentro de esta religión. Sin embargo, tiempo después ellos dejan de lado esto, este tema religioso de predicar de los Testigos de Jehová, pero aún así siguen como con fuertes bases, por así decirlo, sobre la religión. Son muy espirituales, creen mucho en Dios, pero ya no bajo una religión. Selena empieza a cantar a muy corta edad, ella era una niña que su papá comenzó a ver que era supremamente talentosa desde muy pequeña. Ya tenía una voz medio prodigiosa y él dijo, hay que explotar esto. Y para ese entonces, él tenía un restaurante en el cual él decidió pues contratar a su hija para que cantara en él. Así es como el padre de Selena, Abraham, decide formar una banda junto a sus hijos, Abe Quintanilla y Suzette, quienes forman lo que al inicio se llamaba Los Dinos con Selena, pero eventualmente cambió el nombre, pues porque comenzó a tener como más protagonista Selena, a Selena y Los Dinos. ¿Por qué Los Dinos? Porque su padre cuando era joven también tenía una banda, él también era músico, y la banda de él se llamaba Los Dinos, entonces como que decidió dejar ese legado musical durante un tiempo y como que trascenderlo a una nueva generación que eran sus hijos. Sin embargo, para los años 80 el negocio del papá del restaurante ya dejó de prosperar, era como un momento complicado en Estados Unidos económicamente hablando, y ellos tuvieron que irse de donde estaban, mudándose así a Corpus Christi, Texas, como un lugar bastante importante en la carrera artística de Selena. Y así se convierte Abraham en el manager de la banda, digamos que comienza a moverlos por muchísimos, muchísimos lugares, comienzan a tocar en, no sé, fiestas de cumpleaños, de quinceañeras, en bares, en restaurantes, en cualquier esquina que pudieran tocar y conseguir algo de dinero, ellos lo hacían así. Digamos que ella estaba obviamente en una escuela, pero todo este mundo comenzó a interferir un poco dentro de su vida escolar, el papá obviamente la llevaba y la quería en muchas cosas, así que ella dejó de asistir al colegio e incluso en octavo grado la sacó del mismo. Había una maestra llamada Marilyn Green, que ella fue la que denunció ante las autoridades al padre de Selena, porque supuestamente pues había una gran explotación hacia la niña tan pequeña y no le permitía hacer cosas de su edad. También muchos otros profesores notaban el cansancio de Selena al llegar a la escuela y como que se unieron a esta petición. Sin embargo, el papá lo que hizo fue sacar a Selena del colegio y ya después tuvo clases particulares, terminando la escuela pues aparte a los 17 años. Después pasa a la Universidad Estatal de Luisiana y es aceptada en la carrera de Administración de Empresas. Sin embargo, ellos continuaron con el gran sueño de la música. El padre compra un bus muy viejo, como muy chatarroso, y decide cómo repararlo un poco y que se convierta en el transporte de la banda. Ellos no tenían mucho dinero para la gasolina o para comer, así que simplemente se presentaban y de ahí sacaban algunas cosas. Para eso se dedicaron a rodar un poco por el estado. Es así como en el 84 Selena logra sacar o bueno, grabar su primer LP llamada Selena y los Dinos con una compañía discográfica que se llamaba Freddy Records. Ella quería obviamente grabar en inglés, pues porque era su idioma natal, pero su papá no la dejó. Él dijo, tienes que grabar en español porque va a ser mucho más exitoso al inicio. Obviamente como esto es un género medio mexicano, lo importante es que sea en español. Entonces el papá desde también muy tempranada le comenzó a enseñar a Selena palabras y canciones, a pesar de que ella no sabía qué significaban. Ya después comenzó a estudiarlo mucho más y a desempeñarse mejor y a hablar mucho mejor español. Pasó un tiempo, el papá se dio cuenta del poco éxito que tuvo el disco, el primer que sacó. Obviamente ellos, nadie los conocía, entonces nadie compró el disco. Y lo que hizo el papá fue comprar todas las copias para de esta manera posicionar el álbum. Esto los llevó a presentarse en unos premios llamado Tejano Music Awards. Y esto fue lo que cambió la vida de Selena, pues allí Rick Trevi, un hombre que trabajaba para una disquera, la descubrió. La llamó y le dijo, ven, quiero trabajar con ella. Y tiempo después entran como en una batalla, ya después de que ella se hizo más conocida. Y sacó otro LP con otras canciones, llegó Emy y Sony Music a debatirse por ella. Digamos que les presentaban como propuestas, ambos y les decía a Sony no, miren, les doy tal. Emy les decía no, les doy tal. Finalmente ganando por completo la batalla Emy. Y ella pues decidió firmar con esta disquera. Además Emy, a diferencia de Sony, a pesar de que la propuesta de Sony parecía un poco mejor. Emy le ofreció a Selena la posibilidad en el futuro de grabar un álbum en inglés. Así que eso le atraía bastante a ella. Lanza así en 1989 su álbum ya oficial llamado Selena. Y así una de las canciones llamada Contigo Quiero Estar comienza a posicionarse en los billboards. Llegando al puesto número 8, cosa que no había pasado antes para este tipo de géneros. Tras ese éxito su hermano se convierte en su productor principal porque él componía la mayoría de las canciones y continúan girando alrededor del mundo. Por esta época también para el 88 ya conoce a él que era un guitarrista de heavy metal llamado Chris Pérez. Digamos que él tenía su propia banda, le iba como bien, pero obviamente Selena y su familia decidieron contratarlo para trabajar en los dinos y convertirse también en su guitarrista. Ellos comenzaron a trabajar y pues con tantos viajes y con tantas cosas que ocurrían se enamoraron. Y fue pues bastante complicado al inicio pues Chris tenía una relación. Sin embargo decidió terminarla e iniciar una relación con Selena pero la mantuvieron en secreto por pues mucho tiempo. De su familia y de las personas a su alrededor. El padre de Selena se enteró tiempo después que Selena tenía una relación. En algún momento lo vio darse un beso y se los prohibió rotundamente. Obviamente Selena estaba supremamente enamorada. Ella no iba a permitir que esto pasara y ellos siguieron con la relación en secreto. Y eventualmente las cosas se siguieron complicando porque se dieron cuenta. Y ella decidió escaparse con Chris para contraer matrimonio en un lugar en el que su padre no se diera cuenta. Ella dijo no va a tener otra manera más de aceptarnos que si nos casamos. Así que eso hicieron. Y al final obviamente el padre se molestó muchísimo pero lo terminó aceptando. Dijo bueno si esto es lo que tú quieres yo lo acepto yo soy feliz por ti. Pero por favor que nadie se entere que la prensa no se entere. Ella siguió creciendo su fama se hizo más más grande. De allí es donde surge una persona importante llamada Yolanda Saldívar. Ella se convierte en la presidenta del club de fans de Selena. Tras la aprobación de Abraham y tras asistir a uno de los conciertos de ella y ofrecerles el servicio. Ella logró crecer el club de fans de unos 100 a unos 5 mil en muy muy poco tiempo. Y esto como estabilidad que ella tuvo para atraer gente y todo hizo que también se convirtiera en la mano derecha de Selena. ¿Qué pasó? También Selena tenía una pasión enorme enorme por el diseño. A ella le gustaba muchísimo diseñar ropa. Muchos de los trajes que ella usaba en sus conciertos ella misma los diseñaba. Y decidió así abrir unas boutiques llamadas Selena para vender sus diseños y su ropa. Realmente dicen que les fue muy bien. Según cuentan vendió alrededor de 5 millones de dólares mientras existieron. Y Yolanda comenzó a ser parte de la administración de estas boutiques. Pues por el desempeño que había tenido en el club de fans. Por lo confiable que era. Y por el trabajo que realizó durante todo ese tiempo. De allí comenzó a crecer muchísimo sus cosas. Su álbum Amor Prohibido también se convirtió en un éxito completo alrededor del mundo. Hizo muchos, muchos conciertos. Y comenzó a tener muchos premios, nominaciones a los Grammy e incluso ganadora de Grammys. Pero antes de entrar como a la parte importante del caso. Quiero hacerles una biografía muy rápida de esta mujer que les acabo de mencionar. Llamada Yolanda. Porque es importante que la conozcan un poco antes de hablar de todo este tema. Yolanda Saldívar nace el 19 de septiembre de 1960. Ella se dice era la menor de dos hermanos. Y se cuenta que su infancia no fue muy sencilla. Era una mujer que le hacían bastante bullying por su peso, por su estatura. Y porque era muy tímida. Rara vez hacía amigos. No tenía una vida social muy muy activa. Así que la gente la trataba mal y ella tuvo como mucho dolor por eso. Esto hizo que ella pasara por varias escuelas también. Porque nunca pudo estabilizarse dentro de una. Fueron alrededor de tres o cuatro en las que estuvo antes de graduarse. Para el 85 Yolanda es aceptada en la Universidad de Texas donde estudia enfermería. Graduándose cinco años después, 1990 en la licenciatura en ciencias de enfermería. Comenzó así a trabajar en un hospital. También comenzó a obsesionarse un poco con bajar de peso para no sufrir más como ese bullying que sufría antes. Y se dice que ganaba alrededor de 60 mil dólares anuales por su trabajo. Sin embargo no era tan sencillo para ella pues había adoptado tres niños. Y que era uno de ellos su sobrina. De allí ella trata de buscar mejores oportunidades. Se cambia a un nuevo trabajo, esta vez en el hospital de St. Luke Lutheran. Donde después es demandada por un empresario y dermatólogo llamado Faustino Gómez. Pues según sus alegatos ella le había robado 9 mil 200 dólares. Y pues finalmente ese pleito ya no se resolvió dentro de la corte. Sino que ellos lo resolvieron aparte. Y tiempo después también ella recibe una sentencia judicial en Austin por no pagar un préstamo estudiantil por 7 mil dólares. Digamos que tras todo esto que le pasó a Yolanda como que ella dice no, creo que ya no quiero seguir mi carrera de enfermería. Ella decide alejarse de ese tema y comienza una obsesión muy grande por la música. Especialmente la música Tex-Mex. Ella intenta ser la directora del club de fans de una cantante llamada Shelly Lares. Sin embargo no la recibieron, no la aceptaron. Dijeron no nos interesa, muchas gracias. Y fue allí donde ella decide ir y convertirse ahora en entonces en la presidenta del club de fans de Selena. Ella es aceptada por Abraham y pues eventualmente se convierte en la gerente de las boutiques de Selena. Pero bueno, ya que les di como este pequeño background de la vida de esta mujer y de Selena ahora sí quiero que entremos en los hechos de este caso como tal. Llegó el año de 1994 comenzó a haber un problema un poco grande en las boutiques de Selena. ¿Qué pasó? La gente comenzó a renunciar como sin explicaciones. Se iban, estaban molestos y Selena después se entera que supuestamente el trato de Yolanda hacia las personas que trabajaban no era el mejor. Y cuando a alguien no le caía bien ella decidía despedirlos. Entonces comenzó a despedir un montón de gente sin razón. Digamos que constantemente estos empleados se quejaban de Yolanda y le decían a Selena. Pero realmente Selena nunca hizo nada. Como que ella confiaba mucho en Yolanda y le dijo no, ella no tiene nada de malo. Y siguieron trabajando juntos. Sin embargo el padre se entera de esto y el padre sí no confiaba mucho en Yolanda. Él decía hija ten cuidado. Comenzó a hacerle reclamos, decirle mira esto está pasando. Tengamos precaución porque ella no es muy buena persona. Y llega después de todo este problema el año de 1995 que también era un auge muy importante para Selena. Estaba teniendo muchísimo éxito. Pero llegan también quejas de nuevo a los oídos del padre de Selena. Abraham recibe muchas llamadas de personas que pertenecían al club de fans de Selena. Ellos tenían que pagar una cuota para entrar al club y a cambio de esto obtenían un cassette de Selena y una camiseta. ¿Qué pasó? Que nunca recibieron lo que se les había prometido. Cosa que estaba a cargo de Yolanda. Comenzaron así una investigación y se dieron cuenta que había un robo por así decirlo de 60 mil dólares en el club de fans. Y no solo eso sino también se incluían algunos robos y mal manejo de dinero en las boutiques de Selena. El 9 de marzo el padre de Selena se reúne con ella y su hermana para enfrentar a Yolanda y decirle qué es lo que está pasando acá. Muéstrenos si él ya tenía como pruebas de algunos cheques girados a nombre de ella. Ella no tuvo una buena respuesta. Tampoco confesó que lo había hecho así que le prohibió por completo tener contacto con Selena. Y pues obviamente la despidió ese mismo día. Digamos que no, o sea la despidieron pero no fue algo inmediato. El hecho de sacarla de la nómina pues ella todavía tenía muchísimos papeles importantes de la empresa. Ellos necesitaban documentos para las declaraciones y todos los procesos legales que tenían dentro de México. Así que no era una movida inteligente también sacarla de una sino eventualmente y que ella les entregara todos los papeles. Llega así el 30 de marzo de 1995. Selena, su esposo y su suegro se dirigen a un hotel llamado Deisin que quedaba en Corpus Christi. Allí se estaba hospedando Yolanda después de que la despidieron y todo. Y se iban a encontrar allí para que ella le entregara los documentos de la empresa. Ella le entrega los documentos a Selena en una bolsa plástica. Ellos comenzaron a notar que esta señora tiene como rasguños, tiene la ropa rascada y se les hizo extraño. Sin embargo dejaron la cosa así. Llegó al otro día otra vez Selena a reclamarle que no le habían entregado los documentos completos. Y Yolanda sale con una historia bastante peculiar. Le dice que ella había sido abusada días anteriores en México. Obviamente Selena se preocupa un poco. Decide llevarla al médico a que le hagan el chequeo pertinente respecto a lo que estaba diciendo. Sin embargo los médicos no encuentran ningún rastro de abuso físico contra ella. Y fue como una situación donde Selena dijo ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué me está diciendo mentiras? ¿Qué estaba ocurriendo? Regresaron a eso de las 11 y 48 de la mañana al hotel. Y comienzan una fuerte fuerte discusión por los documentos de la empresa. Se pelean, hay un grito aquí, grito allá. Según los testigos también muchos escucharon como la pelea por estos documentos. Y en un momento ya Selena dice no más de esta pelea decide salir. Yolanda saca un arma de su bolso, le apunta y le dispara. Le impacta sí el hombro derecho a Selena, pero de una manera muy... Pues cuando uno le toca, le toca, uno dice. Pero le dio justo en una arteria. El disparo obviamente hizo que ella comenzara a sangrar inmediatamente. Y con sus últimas fuerzas Selena comienza a arrastrarse hasta el lobby. En donde pues también la encuentran trabajadores. Ella apenas llega. Dice Yolanda Saldívar y el número de la habitación en donde le dispararon. Obviamente llaman a la ambulancia, vienen a recogerla. Muchas personas dicen que mientras ella también le habían disparado, esta señora sale detrás de ella apuntándole y diciéndole perra, perra. Pero pues después la señora huye y es donde Selena alcanza a avisar. Y se la llevan en la ambulancia. Ella fue trasladada al hospital central sometida a una cirugía. Le hicieron varias transfusiones de sangre evidentemente. Sin embargo, 50 minutos después de estarlo intentando, ya no había nada que hacer. En verdad era un disparo letal. Y fue declarada muerta por pérdida de sangre y paro respiratorio a la 1 y 5 de la tarde. Fue un momento supremamente importante y triste para obviamente sus fans. Y para también como la comunidad tejana y mexicana. Porque era un artista en ascenso bastante, bastante importante. Era demasiado joven también. Entonces fue algo que para todas las personas fue bastante doloroso. Se le hicieron varios homenajes. También se le hizo como la autopsia. Y dijeron que por muy poco se hubiera podido salvar. Si le hubieran dado un poquito más a la derecha, un poquito más abajo o algo así. Se hubiera alcanzado a salvar, pero justo le dieron en toda la arteria. En ese momento también Yolanda duró alrededor de 7 o 9 horas negociando. A través de un cable de teléfono que estaba hacia su camioneta. Con la policía ya se quedó todo el tiempo en la camioneta hablando con ellos. Estaba amenazando con suicidarse. Pero al final sale de la camioneta y la capturan. Ese mismo año el jurado declara culpable a Yolanda Saldívar por asesinato en primer grado a Selena. Siendo condenada a cadena perpetua con oportunidad de libertad condicional en el año 2025. Según dicen, en el año 2002 ordenaron destruir el arma con el que había sido asesinada Selena. Y así lo hicieron. Sin embargo, muchas personas protestaron porque decían que supuestamente era algo histórico importante que no debieron haber destruido. Allí termina tristemente la vida de Selena. A manos de su confidente. La que decía ser su mejor amiga. Y pues, mano derecha. Para el día de la muerte de Selena, esta señora Yolanda tenía 34 años. Ya era mucho mayor que ella. Pero, ¿por qué entonces esta mujer asesina a Selena siendo su mejor amiga? Según ella decía, su hija. Muy loco. O sea, hay una entrevista que se pueden ver, me la vi completa. Que le hicieron a esta señora, dura como una hora. Donde ella constantemente le dice, mi hija, mi hija. Y ella decía que para ella era su mamá. Que Selena supuestamente le decía, mamá. Unas cosas loquísimas que las puedes ver en la entrevista de ahorita que les voy a mencionar. Pero, ¿por qué entonces ella la asesinaría? ¿Por qué cargaría un arma? Primero, ella decía que supuestamente estaba recibiendo amenazas del papá de Selena. Y por eso estaba cargando su arma. Pues le daba miedo que en cualquier momento alguien viniera a hacerle daño. Digamos que, según dicen, hubo como un error en la vida. O en la manera de actuar de Selena. Que fue no preguntar sobre el pasado de esta señora. Que era como bastante turbio en cuanto al bullying y todo. Como que tenía muchas cosas psicológicas retenidas. Y esto la llegó a actuar de esta manera, a hacerle daño. Muchas personas dicen a Selena que nunca se enteró realmente. Y nunca quiso tener una oportunidad para conocer mejor a esta mujer. Y saber que era muy peligrosa. Sin embargo, no la culpo. A veces, pues, ahí no hay momento de ese tipo de cosas. Y ella está trabajando con ella. Pues, supuestamente, hay otras personas un poco más encargadas directamente de ella que Selena. Y, pues, la mujer obviamente se encargó de entregarle toda su confianza. Entonces, pues, cualquier persona está tranquila. No piensas que te va a asesinar. Pero, ¿qué pasó? Yolanda comenzó a tener una obsesión muy grande con Selena. Como a través de todo este tiempo. Y del amor que Selena le dio. Y como la confianza que le dio. La mujer se obsesionó con ella. Después le dio trabajo, entonces, aún más. Y, pues, ya con su pasado de haber robado dinero. Pues, aprovechó para robar también ahora Selena. Según cuentan, dicen que ella la mató también. Por evitar que la metieran a la cárcel por el robo que le había hecho a las tiendas de Selena. Según dicen, esa discusión que ellas tuvieron la llevó a un punto de estrés gigante. En donde quería evitar ser condenada por robo. Entonces, pues, decidió asesinar a Selena. O, al menos, dispararle. Para evitar que esto ocurriera. Lo que, tal vez, según ella, no sabía fue accidental. Pero, pues, esa es la versión como más grande que dan de la razón por la que ella la asesinó. Por otro lado, también dicen que como la habían despedido. Ella no pudo como con esa carga de ya no ver a Selena nunca más. Entonces, dijo, pues, si no eres mía, no eres de nadie, por así decirlo. Entonces, decidió asesinarla. Y es algo muy complicado porque, supuestamente, esta mujer, dentro de las entrevistas que da, obviamente, como les digo, ha dado muchas versiones que son súper diferentes la una de la otra. Una cosa fue lo que dijo en la camioneta durante las horas de negociación. Otras en el juzgado. Otras en las entrevistas. Pero, según ella, decía que tuvo una pelea con Selena. Sí. Pero que Selena le decía, por favor, no te vayas. Eres muy importante para mí. Yo no podría estar sin ti, bla, bla, bla. Y ella comenzó a amenazar a Selena para que la dejara de molestar y se fuera. En ese momento, ella cambia. Ella misma cambió opinión y le dice, no te vayas, pero tampoco cierres la puerta. Que era lo que Selena quería hacer para, supuestamente, negociar con ella. Porque ya en ese punto, según cuenta Yolanda, se estaba apuntando con el arma a su cabeza. Entonces, ella se apunta con el arma a su cabeza. Le dice, no, cierres la puerta. Pero igual vete. Pero no cierres la puerta. Según cuenta ella, Selena se giró para cerrar la puerta y eso le molestó. Pero ella le dijo que no cierres la puerta. Giró la mano. Y, supuestamente, se le disparó el gatillo. Ella dice que fue accidental, que ella no quería hacerlo. Les voy a dejar esta parte del audio. De las negociaciones que ella tuvo en la camioneta. ¿Qué? Oh, I want to kill myself. I don't want to get out of the truck. Yolanda, do you have a gun on the truck? I will do my head. No, don't do that, Yolanda. Put the gun down. Lay the gun on the floor. I can't. Larry. What? I can't look if you were to carry on the head. I will do it. It will be real bad. I hear that you're hurting real bad and you're crying, Yolanda. But I can't understand too much about what you're saying. Please, help me out. I want to kill myself, but I don't have to pull the trigger. No, Yolanda, please be. I don't deserve to live. Yes, you do. Look what I've done to my best friend. I have done nothing, girl. Look what everything's good. Everything else has happened. God, no, no, I don't do so much. Pero entonces, según ella, fue accidental y ella no asesinó y no quería matar a Selena. Hay un dato bastante interesante que olvidé mencionarles y es que Selena todo el tiempo mantuvo un anillo de diamantes en su mano y solo lo soltó o lo abrió la mano hasta que falleció. La gente se preguntó qué era ese anillo porque lo estaba sosteniendo y pues se descubrió que era un anillo que le había dado Yolanda hace un tiempo atrás a nombre de ella. Según cuentan los fans del club de fans, habían reunido una plata o Yolanda les había pedido que reunieran una plata para comprarle un anillo a Selena. Un anillo que ella siempre había querido y que supuestamente a Yolanda le decía todo el tiempo como cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Pero al final nadie decidió poner dinero, pues porque también no confiaban mucho en Yolanda y Yolanda sacó de la plata de la empresa para comprarle ese anillo a su nombre. Según cuentan, ella sostenía ese anillo porque de pronto fue un símbolo de quiero acabar con tu amistad, entonces se lo quitó. Puede que eso haya molestado bastante a Yolanda y fue cuando le disparó y pues fue donde ella no lo soltó hasta que murió. Entonces el anillo como que ronda ahí entre las teorías, es algo muy curioso porque no lo soltó, pero dicen que puede ser un factor detonante para que Yolanda le haya disparado. Y en realidad nunca se ha conocido la causa real de la muerte de Selena. Muchas personas evidentemente piensan que no fue nada accidental, que ella quiso matarla, tenía una obsesión grande como ha pasado con varios artistas, como John Lennon también que le mató a un propio fan. Como que fue una obsesión loca y como ya se vio que no podía estar más con Selena y que la chauan, pues decidió matarla. Nunca se ha sabido la verdad, sin embargo ella está pagando una condena. Pero hay un par de teorías que quiero mencionar antes de acabar el video respecto a este tema. Hay gente que comenzó a especular que supuestamente Selena y Yolanda tenían una relación lésbica. Supuestamente también a ella le preguntan, a Yolanda le preguntan en la entrevista si esto es cierto o no, ella dice que para nada. Pero muchas personas sospechan que tal vez no tuvieron una relación, pues porque obviamente Selena estaba casada con Chris. Pero la que sí era lesbiana y tenía una atracción física muy fuerte contra Selena era Yolanda, pero pues nunca lo aceptó. No se sabe también si es real o si no, pero es una de las teorías. Otra teoría es que esta mujer Yolanda estaba supuestamente teniendo una relación con el papá de Selena y él quería hacerle daño. Y por eso ella acaba con Selena, con la vida de Selena para que nunca se enteren. Pero realmente creo que esta es más como agregada, no creo que sea cierta. Además que el papá se nota que no quiere para nada y desde hace mucho antes de que la mataran no quería para nada Yolanda. Y la última teoría se refiere justamente al papá de Selena. Se dice o cuentan que el papá fue el culpable de la muerte de Selena. ¿Qué pasa? Como les conté, ellos tenían un pasado de testigos de Jehová muy fuerte donde fueron predicadores, donde creerían mucho en Dios. Y según cuentan, el papá no permitió transfusión de sangre a Selena porque según ellos o los testigos de Jehová, esto no es posible o no es algo de Dios. Muchas personas dijeron que fue culpa de él porque si le hubieran transferido, no sé cómo se dice, pero si le hubieran puesto sangre, ella tal vez no hubiera muerto. Pero luego se desmintió esto por completo. Probaron que sí habían hecho transfusión de sangre, le habían puesto seis bolsas de sangre y que él nunca se opuso a que su hija viviera. Es una historia muy loca, realmente no es un caso misterioso, es un caso resuelto. El misterio está desmasen porque la asesinó. Pero pues puedo entender como los problemas o pasado psicológico que tuvo Yolanda, la obsesión que estaba teniendo con Selena. Y pues el hecho de que ya la estuvieran despidiendo y pues no quería hacerlo, entonces pues pienso yo que puede ser esta la gran causa del asesinato de la reina del Tex-Mex. En cuanto a Selena y después de su muerte, obviamente llegó una película muy famosa, protagonizada por Jennifer López, llamada Selena, en donde relatan su vida. Y actualmente, para este mes, creería o para este año en general, Netflix sacará la propia serie de Selena, en donde contarán, según dicen, su historia completa. Antes estaban intentando hacer otras series, pero el papá no permitió que salieran porque estaban tergiversando toda la vida de su hija y los hechos. Pero parece que Netflix ya lo hizo bien, entonces supuestamente la serie que iba a salir está aprobada por toda la familia de Selena y ya es como algo mucho más real. ¡Wow! ¡Qué caso tan largo! Ya sé por qué muchos lo pedían, es un caso muy interesante. Espero les haya gustado mucho, ya saben que si fue así, déjenme gusta, los deditos arriba, comenten también. Si faltó algo, si hay algún dato que no dije, coméntenlo para que todos lo sepan. También díganme qué piensan ustedes, qué otras teorías tienen. Síganme en mis redes sociales, tengo mil millones de redes, mi TikTok, mi lazo, mi Instagram, Facebook, Twitter. También síganme en Twitch porque estoy haciendo, ya saben, streams casi diarios. Y pues allá hablamos mucho más y les cuento muchas cositas interesantes. Jugamos un rato y todo. Y también suscríbanse al segundo canal. Y también suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya esto es todo, muchas gracias por verme. No olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.